Nosotros nos vamos a meter en los precios de los combustibles. Esta mañana, algunos de los consumidores que fueron a cargar a Shell se encontraron con la sorpresa de una actualización. Sí, lo que viene pasando en algunas petroleras, principalmente de esta firma, aquí en la provincia de Mendoza, con estos aumentos parciales que se dan de algunos centavos. ¿Sabías que aumentó 2% aproximadamente el combustible en Shell? No, no tenía ni idea. Estamos acostumbrados ya a todo esto. Influye en todo. Aumenta el combustible y ahí aumenta absolutamente todo. Trata tampoco de no usar el auto, andar en bici, buscar otros medios. Estamos acostumbrados, pero bueno. No se va cargando día a día, es como se va podiendo. Yo le he hecho 500 pesos por día. Mirá, yo tengo auto y lo tengo parado por ese mismo motivo. Me tengo que gastar 3.000 pesos diario y son 100.000 pesos al mes, son 90 lucas. Voy a trabajar a Luján, soy de la serie y me voy a la moto. Conviene andar en moto, es mucho más barato. Andar en la GNC también conviene, pero bueno, la verdad que la moto es mucho más ágil. Estás a punto de cargar, ¿sabías que aumentó el combustible? No, no tenía ni idea. Ahora me acabo enterando.